¡Esto es cultura! ¡Cultura popular! Primero yo defino mi propuesta o mi obra como un espacio de investigación que produzca conocimiento, pero que además también produzca incidencia en el campo social. ¿Cuál es la preocupación de la discriminación de género, la problemática de género, la problemática de las mujeres? La propuesta que yo llevo, le puse, si nos importa el bledo. Es una forma de reafirmar el bledo que parece ser algo que no sirve, que no es importante, es fundamental. Es una forma de reafirmación frente a esas formas de colonización, a esas formas de dominación a las cuales nosotros como cultura hemos sido sometidos. No nos quieren en los jardines, en los monos cultivos, en las casas. Las brujas y yerbatagras son nuestras guerreras aliadas. Pero tratando también de llevar sobre todo una voz de problematización y de cuestionamiento frente a esos propios espacios de dominación. Es una posición utópica probablemente, pero si no se parte del principio de la utopía, no hay posibilidad de cambio. Las brujas y yerbatagras son sus propios espacios de dominación.